Si se nos da la función f de x es igual al entero más grande de la cantidad 2 menos x. Se nos pide que determinemos los siguientes tres límites. Tenemos dos límites de un tercio y un límite regular. Entonces, lo primero que hay que reconocer aquí, es que el capital int significa el mayor número entero, o la función flor. Esta función también se puede expresar de varias otras maneras usando corchetes. Una forma común sería f de x igual, y usamos barras verticales que se mueven hacia adentro en la parte inferior. Así que esto también significa el mayor número entero de la cantidad 2 menos x. Y a menudo también se expresa usando estos corchetes aquí. Entonces, el primer paso es reconocer qué tipo de función tenemos, y luego encontraremos nuestros límites gráfica y numéricamente, y usaremos la calculadora gráfica para ayudarnos. Entonces, para el primer paso, ingresaremos a la función, entonces presionaremos equals, y ahora presionaremos más, la flecha derecha una vez para numerar, y luego la opción 5 para la función entero más grande, entonces 5, y luego tenemos 2 menos x. Entre paréntesis, y ahora si presionamos ohm 6, esto representaría gráficamente una función con la ventana estándar de 10 negativo a 10 positivo a lo largo de los ejes x e y, pero observe como si queremos esbozar esto, nuestros ejes van de 5 a 5 negativos. Así que sigamos adelante y cambiemos la ventana. Entonces presione window, y cambiaremos los valores minimax a negativos 5 y 5. Y ahora lo graficaremos nuevamente. Observe como nuestra función es discontinua y está compuesta por ambos segmentos. Pero lo que este gráfico no muestra es que un punto final es un punto cerrado, y un punto final es un punto abierto. Para determinar esto, sigamos adelante y verifiquemos algunos de los valores de la función. Así que voy a presionar segundo rastreo para el cálculo, opción 1 para el valor, verifiquemos el valor cuando x es 0. Entonces presionaré 0, Enter. Entonces esto nos muestra que el. 02 está en esta pieza, no en la pieza inferior. Entonces esta pieza tiene un punto cerrado en 02. Avancemos y tracemos ese punto. Entonces 02 estaría aquí. Y esta pieza fue a la izquierda, a lo que parecía ser negativo. Volviendo a la calculadora, verifiquemos que el valor en x sea igual a 1 negativo. Entonces presionaremos segundo rastreo para calcular. Opción 1 para el valor, y ahora ingresaremos 1 negativo para x. Y observe como el valor y el valor de la función está en los tres positivos, no en los dos positivos, lo que significa que esta pieza aquí tendría un punto abierto en el lado izquierdo. Mirando esta pieza aquí tenemos un punto abierto aquí, y el valor de la función está aquí cuando en realidad se vuelve negativo. Esto es todo lo que realmente necesitamos para hacer un buen gráfico. Podemos seguir el patrón que vimos en la calculadora. Observe que a medida que avanzamos hacia la derecha, cada pieza es una unidad más baja. Así que sigamos adelante y primero esbocemos las piezas, tenga este aspecto. Y ahora para cada pieza, el punto final izquierdo estaría abierto, el punto final derecho estaría cerrado. Tan abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, etc. Ahora echemos un vistazo a nuestros límites. Ahora nuestro primer límite es el límite cuando x se acerca a 3 desde la derecha, desde el lado positivo de nuestra función. Observe que aquí es donde x es igual a 3. Entonces, para acercarnos a 3 desde el lado positivo del lado derecho, nos acercaremos a 3 positivo desde esta dirección aquí. Observe que a medida que nos acercamos en esta dirección, los valores de y se acercan a dos negativos, en realidad son iguales a dos negativos a medida que nos acercamos a x es igual a 3 desde la derecha. Lo que significa que nuestro límite es igual a dos negativos. Entonces este límite se acerca a 3 desde la derecha. Ahora para el segundo límite, nos acercamos a 3 desde el lado izquierdo, o el lado negativo. Así que si nos acercamos a esta línea vertical naranja, desde la izquierda, el lado negativo, ahora nos acercamos desde esta dirección. Y observe como los valores de y se acercan a uno negativo. En realidad, no se acercan a uno negativo, son negativos a medida que nos acercamos a x es igual a 3 desde la izquierda. Entonces el límite es igual al negativo. Y ahora para el último límite, tenemos límite cuando x se acerca a 3 de f de x. Para que este límite exista, el límite de la izquierda y la derecha debe ser el mismo y podemos decir que los dos anteriores tienen límites, no son lo mismo y, por lo tanto, el límite de x se acerca a 3 de f de x no existe. Ahora echemos un vistazo a estos límites usando la función tabla en la calculadora gráfica, para que podamos ver estos límites numéricamente. Para hacer esto, primero queremos asegurarnos de que la función tabla esté en preguntar, no automática. Entonces presione segundo, ventana, y asegúrese de que preguntar esté resaltado aquí, que es. Así que ahora presionaremos segundo, gráfico para la mesa. Y si queremos acercarnos a 3 desde el lado positivo, queremos acercarnos a 3 desde valores que son mayores que 3. Entonces, por ejemplo, podríamos comenzar en 3 puntos, digamos 3.3 y quizás 3.2, y luego ser 3.1. Así que nuevamente nos acercamos a 3 de valores que son mayores que 3. Y observe como los valores de y son todos negativos 2. 3.05, 3.01. Y observe como, de nuevo, el límite está preguntando a qué se aproximan los valores. Los valores de la función son valores y, no solo se acercan a dos negativos, sino que son iguales a dos negativos. Entonces eso verifica este primer límite. Ahora queremos acercarnos a 3 desde el lado negativo del lado negativo, lo que significa acercarnos a 3 a partir de valores que son menores que 3. Entonces, regresemos aquí y ahora entraremos, digamos 2.7, tal vez 2.8, 2.9. Entonces nos acercamos a 3 de valores que son menores que 3, 2.95. Y puedes ver aquí que los valores de la función son valores y. Nuevamente, no solo nos estamos acercando a uno negativo, son iguales a uno negativo, verificando nuestro límite desde la izquierda. Y nuevamente, debido a que estos límites son diferentes, el límite a medida que x se acerca a 3 no existe. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias!